Bienvenidos a mi canal, yo soy Nadelin Castellano y hoy vamos a cocinar unas ricas empanadas ¿de qué creen? De arroz de leche, por aquí, por acá o en la descripción, no sé dónde la voy a poner producción. Les dejo el anterior video de cómo hacer arroz de leche, ya viendo aquel se vienen a este para poder hacer las empanadas de arroz de leche, empanadas, acompáñenme, vamos a hacerlo. Y los ingredientes son 500 gramos de harina de trigo ya colada y puesta en nuestro tazón donde vamos a amasar, una cucharada sopera de royal, vamos a ponérsela de una vez, una cucharada sopera de royal, una cucharada de royal, 300 gramos de manteca vegetal y si necesitamos más le vamos a ir poniendo más, todo depende de cómo lo que vaya necesitando nuestra, ahora sí que nuestra, ya temperatura ambiente amigas, no la vayan a dejar así este sin, porque dura no nos va a servir, verdad, uy, yo precisamente tengo aquí ya los 300 gramos porque yo ya la había sacada anteriormente, para otra receta. un momento, pausale, este ya no va, tuve que pasar tantito porque como tengo el arroz, voy a menearle el arroz, que ya mero está, y aquí dice un tercio de azúcar, ponen un tercio de azúcar y amasar amigas, para que nos quede bien la mezcla, mira y agua, se me olvidó decirles que también vamos a necesitar un poquito de agua, pero primero vamos a juntar todo ay, huele rico la harina, saben que se me está olvidando decirles una pizquita de sal que ya ven que la sal realza los sabores miren vamos a adelantar un poco el proceso y ahorita continuamos agregamos un poco de agua y amasar miren amigas, ya va quedando nuestra masa miren, ya no se pega tanto en las manos yo hice una pequeña pausa para ya quitarme todo lo que tenía, pero si para ya me de toda de harina, ya todo lleno de harina pero la masa ya va quedando, miren ya podemos sacarla de nuestro traste para ya amasarla acá ir haciendo nuestras bolitas dejo aquí a un lado y ponemos un poco de harina sobre nuestra mesa donde vamos a trabajar ya nuestra masa ya no miren ya está parezco para de los bolillos bolillo o ya no, son empanadas son empanadas lástima que no tengo horno si no poníamos a hacer bolillo bolillo oye, cinco pesos el bolillo ya nuestra masa ya está bueno, aún se me pega un poco si se me pega un poco le pongo un poco más de masa y esto es que no se me pegue ahorita vamos a hacer las bolitas vamos a ver cuántas bolitas nos sale de de medio kilo como sé que ya está ya no se me pega las manos ay, ya está amigas miren vamos a empezar haciendo unas bolitas estas van a ser bolitas chiquitas porque bueno amigas ya vamos a hacer las bolitas porque ya está amasada nuestra masa ya quedó hacer las bolitas y aquí en cocina nailing pues improvisamos porque pues yo no tengo un rodillo así que este tubito nos va a servir yo hago esto lo estiro para arriba para abajo para los lados lo estiro lo más que se pueda miren que nada se les dificulta en esta vida nada se nos tiene que dificultar no tengo rodillo no hay impedimento busque un tubito de pvc lávelo bien y aquí con esto vamos a hacer el círculo no ocupamos porque se hace una pegadera quitamos reservamos la masa vamos por una cucharadita de arroz de leche vamos y despegamos y estiramos un poco miren así y la cerramos con el tenedor vamos a darle suave a manera que no lo rompamos así como lo estoy haciendo yo ustedes no lo hagan a ustedes que les quede bonita va y suavecito despegamos a manera que no se nos rompa y reservamos voy reservando aquí las que voy haciendo y así consecutivamente va vamos a adelantar un poco el proceso a ver cuántas me salen y ahorita que tenga ya toda mi masa terminada nos vamos al fuego sartén a la lumbre con bastante aceite porque vamos a freír las chiqui empanaditas de arroz de leche empanados bueno amigas ya terminamos ya las hicimos miren nos salieron 12 empanaditas previo ya tenemos nuestro sartén lumbre con aceite suficiente aceite azúcar donde saliendo las vamos a pasar para acá y les vamos a poner un poco de canela nada más un poco porque pues que no a todos les gusta verdad solamente un poco si sienten que es muy poquito pues échale un poquito más esto ya es al gusto de cada quien así ya está lista nuestra azúcar donde vamos a a revolcar nuestras empanadas de arroz de leche así es amigas así vamos a esperar a que nuestro sartén esté bien caliente para ir pasando las de allá y después de allá para acá darle su revolcón y después mmm para que te quiera boquita vengan vamos de este lado a ver amigas vamos a echar la primera uy 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 para la primera vamos poniéndole otra un sarténcito teflón y cuidado camarógrafo no te vayas a salpicar el aceite porque no indemnizo y mucho menos doy este como se llaman esas incapacidades aquí 24 7 bien explotada borren eso ustedes no escucharon nada allá se van cocinando miren si me escucho verdad si me escucho como se que ya están van cambiando y se van poniendo doraditas miren la masa va cambiando de color se van quedando bien doraditas uno las tiene que ir moviendo por donde para que se vayan enfriendo parejitas miren de aquí donde se ven güeras güeras las voy pasando o las voy parando miren así para que se cose la parte de aquí abajo este lado ya está este lado este otro lado ya está las volteo cuidado ahí ahí incapacidad ya renuncio ya no quiero vamos a escurrirla la primera gordita vámonos vámonos a revolcarla directo directo del aceite para acá tú si tú piensas que este es un canal donde se come saludable no no sé si desliza hacia arriba o vete a ver otro porque aquí no es cierto es bromita pero si aquí no nada es saludable ya 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 quiero mani nos las dejamos tantito aquí y voy ir poniendo otras dos allá en el sartén vamos a probar nuestras empanadas a ver qué tal salieron mmm 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 quedaron buenísimas mmm el azúcar doradita no hombre no puedo terminar están riquísimas riquísimas inténtanlo es muy laborioso en la cuestión de la masa el arroz de leche pero quiero que sepan que vale la pena todo el esfuerzo que ustedes vayan a hacer en la elaboración de las bueno dos les van a salir diez de diez ¿vale? pues de mi parte ha sido todo les pido por favor que les den manita arriba que compartan bueno ustedes ya saben que hacer qué les voy a ayudar diciendo ¿verdad? pero bueno de mi parte les voy a repetir es todo si tienen dudas pónganlo en los comentarios denle manita arriba y nos vemos en otro video bye bye jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj